7.37 minutos, hablamos ahora de un tema un poco más frívolo, menos de política y menos profundo, que es el tema de las pintas. Mónica, usted sabe del tema, ¿qué colores vio? Porque predominaron en esta posesión, en las pintas de los asistentes. Además del blanco de las sombrillas y del azul de la tarima. El color de moda fue el blanco, el tapizado de los paraguas. El vicepresidente y primera dama también estaban de blanco, pero en su mayoría vi muchos colores oscuros, trajes, negros, grises. Mucho negro. Pedro hizo aporte en moda. Yo rescato que el presidente Iván Duque se quitó la corbata naranja y se puso una fucsia de talla presidencial. Muy bien, los detalles, que para muchos son importantes, las pintas en la posesión del presidente Iván Duque. El color negro y el azul se hicieron presentes en los trajes de los invitados a la ceremonia de posesión del actual presidente Iván Duque, quien lucía un traje clásico del diseñador Ricardo Pava. A su vez, la primera dama, María Juliana Ruiz, llevaba un vestido sofisticado de color blanco, diseñado por la barranquillera Silvia Cherassi. De blanco también las hijas del presidente y la primera vicepresidenta de nuestro país, Marta Lucía Ramírez, quien acompañó su traje de una mariposa dorada. Blanco también escogió la ex primera dama, María Clemencia Rodríguez. Pero hubo un hecho que perturbó la calma de los asistentes al evento y fueron los fuertes vientos y la lluvia que hicieron que los invitados, entre ellos los expresidentes, abrieran sus sombrillas. Incluso en varias oportunidades, los asistentes de asuntos de protocolo lucharon para que no se cerraran durante los discursos, pero fue en vano, pues mientras el actual presidente hablaba, su sombrilla se volteó y tuvo que ser cambiada. La fuerza de los vientos fue tan severa que se rompieron dos de las banderas durante los discursos del presidente del Senado y el del presidente de la República. Además, una de las pantallas LED del evento se vio afectada y la banda presidencial de Duque se volteó. En varias oportunidades se vio a la esposa del expresidente Uribe, Lina Moreno de Uribe Cabizbaja. Cada vez que la cámara la enfocaba, se veía algo dispersa. Entretanto, en la marcha hacia la Casa de Nariño, se vio como el comandante general de las Fuerzas Militares, Alberto José Mejía, le indicó por primera vez al presidente Duque cómo debía marchar en su primer reconocimiento ante la tropa.